Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar o cancelar una solicitud de amistad enviada en Discord. Esto es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Discord en nuestro dispositivo. A continuación vamos a ir abajo a la derecha a nuestro perfil. Pulsamos en nuestro perfil y seguidamente pulsamos en la última opción que aparece que es tus amigos. Una vez que estamos aquí, vamos a darle en la primera opción que es solicitudes de amistad. Aquí podéis ver todas las solicitudes de amistad que habéis enviado. Si dais a la izquierda podéis verlas recibidas. Dentro de las que habéis enviado, podéis eliminar una solicitud de amistad o cancelarla simplemente dándole a la cruz que aparece a la derecha de cada persona. Por lo tanto, si yo quisiera cancelar la solicitud de amistad que le he enviado a la primera persona, simplemente pulso en la X que aparece justo a la derecha y se cancela. Esto ha sido todo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.